Bueno, estamos en la plaza del Buero Alcalde y como veis, nos están invitando a comer pedazo de sartén. Están haciendo aquí pues... no puedo decirlo muy bien, luego ya preguntaremos y os lo explicaré. Lo que sí que tenemos aquí es un grupo de folclore tradicional. En este momento nos tapan. Quería enseñaros un poco cómo están elaborando el chorizo. Que quiero ver las chichas, ¿entendés? Y... tenemos una máquina del chorizo. Y estamos intentando otra vez enfocar... pues ahí... al final nos hemos enterado que estas son las chichas de la pepa. No sé, una señora por aquí hablaba de las chichas de la pepa. Yo he ido con la máquina de chorizos. Desde hace un momentito estaban trabajando y... sacando las chichas de la pepa. Obviamente no sabemos dónde está la pepa. Pero lo que sí os aseguro, amigos, es que aquí huele... huele muy bien. Nos está entrando hambre. Son los platos tradicionales sarros. Esto es una maravilla. Vamos a dejar de cruzarse, ¿eh? Y aquí la queda siempre. En fin, amigos, que los dejo ahí con... los productos tradicionales. Y vamos a ver los... los bailes, el baile tradicional sarros. Es el aspecto genial allá de la plaza. Está lleno. Hoy es sábado. 10 de marzo de 2011. Estamos ya cerca de la primavera. Estamos aproximadamente unos... 18 grados y medio. Y me voy a seguir viendo cómo están ahí... Las chichas de la pepa, que nos las vamos a comer ahora, luego ya os contaré. Esto debe estar muy rico. Disfrutadlo, amigos.